Ponemos OK tus sentidos TCL de las cuales vos vas a disfrutar Hoy vamos con un show de 7 horas Si, nos quedamos todos al amanecer Hoy vamos con un show bastante bueno, suculento al estilo de la rumba de la cuarta, vamos a tener de todo pero lo más importante es que la gente se va divertida y va a pasar genial con la rumba de la cuarta Bueno, vienen muchas cosas para toda la gente definitivamente estamos trabajando se nos hizo cortito el año, esa es la verdad tenemos unos tres temitas ahí que estamos trabajando viene video nuevo, el video de Ay Mami por ahí hay algunas cositas que también estamos acomodándonos tenemos integrantes nuevos que vienen a incorporarse a la banda definitivamente nos estamos preparando para que fin de año sea una real fiesta TCL que estamos lanzando al mercado unas características impresionantes en sonido, imagen y diseño en sonido por ejemplo, como te comentaba ahora los diseñadores de sonido son los mismos que diseñan Hartmann los mismos que diseñan para BMW Mercedes Benz y Rolls Royce entonces el sonido va a ser es uno de sus principales atributos pero sin embargo en imagen donde viene una tecnología que se llama White Color Gamut que levanta hasta en un 96% el contraste y la calidad de imagen por encima, muy por encima de las pantallas LED que ya conocemos en el mercado y las redes sociales su cuenta en Facebook ahí está ahí están todas las pantallas de todos los tamaños, todos los diseños y estaba viendo que usted puede descargar aplicaciones usted puede descargar Google bueno, entre otras y ahí usted puede, la pantalla táctil puede ver todo la verdad es que está increíble yo ya quiero la mía si, estaba viendo las especificaciones que tiene una pantalla cóncava entonces tiene un mejor ángulo de visión para todos los televidentes, verdad es que a veces uno como que con los reflejos de ventanas o luces así como indirectas a veces incomoda mucho esos reflejos verdad, entonces con este nuevo diseño me han dicho que es súper práctico que se ve bien de... depende de cómo esté distribuida la gente exacto, no importa cómo esté distribuida la gente siempre se va a ver bien entonces qué bonito ver una mejenguita así Música sin duda alguna ha sido una excelente noche una gran noche para disfrutar de esta presentación de las nuevas pantallas CSL esas pantallas curvas que todo el mundo ya quiere tener por supuesto en sus hogares gracias a los amigos de Goyo gracias a los amigos de Hard Rock y por supuesto a todos los medios que estuvieron por acá para hacer esta invitación posible gracias a ustedes también por acompañarnos y por disfrutar de todo lo que tenemos preparado para ustedes recuerden muy bien ingresar en GoyoTienda.com y de esa manera ustedes también pueden adquirir su pantalla TCL estas son las nuevas chuzos de pantallas que por supuesto se están presentando hoy acá en el Hard Rock gracias a Goyo también por todo por supuesto una noche perfecta música, baile, mucha compañía y lo más importante mucha tecnología con estas pantallas yo soy Carlos Guadamos será hasta la próxima que volvamos con más información y vos vas a estar 100% OK ponemos OK tus sentidos OK Radio OK Radio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!